Debió de haber estado en una de las empresas a donde Granja Amada les dio tantas glorias. Y es triste ver como como luchadores nos olvidan esas empresas a las cuales hemos pertenecido y nos duele en el alma ver como una figura, como Amada, su hija con el corazón. Logra hacer esto. No digo que no sea un lugar digno, pero ¿saben qué? No se vale. No se vale. No estoy en contra de nadie, pero como luchadores duele. Duele la ignorancia. Estamos en México y aquí nos hemos debido. Por eso amo el trabajo de Ayaco. Yo estoy muy orgullosa de lo que ha hecho. Y no se abrió y no le dio pena y ha dado la cara después de tanto que la han juzgado. Que me digan que ya no tenemos cola que nos pisen. Aquí estamos. Y no estás sola, güey. No necesitas estar en Japón. Estás en México. Aquí estás en tu país también. Estás en México. Y te respaldamos con todo el amor. Venga, güey. La verdad, mi respeto. A todos los que ganamos. A todos los medios de comunicación. Gracias. Gracias.